Al parlante, lo único que le interesa es que le llegue un bus que traiga una señal variable en el tiempo. Entonces, al parlante le interesa que llegue una señal así, que varía en el tiempo, porque esa señal que varía en el tiempo, va a hacer que las bocinas empiecen a, que las bocinas, si han visto una bocina, que empiece a moverse la bocina, que empiece a moverse la bocina. Esto es un speaker. Esta vaina es esto. O esta vaina es esto, lo que ustedes quieran. La misma vaina. A esto, lo que le interesa es que le llegue ¿quién? Una señal que donde se conecta acá y acá. ¿Listo? Y esa señal que lo que va a empezar a hacer, va a empezar a mover esto, va a empezar a mover. En el tiempo, ¿vale? Empieza a mover esta vaina. ¿Vale? Y ahí genera bajos, altos, medios, ¿sí? O subwoofer o woofers. ¿Vale? Empieza esto a moverlo. Entonces, él necesita un cablecito para que se conecte. ¿Con quién? Necesita este cablecito para que se conecte con su computador. Allá llega plug, mini plug, que si usted tiene un sistema de sonido muy bueno para conectar a su computador, bueno, eso viene ya con Canon, con conector Canon, con lo que venga, hermano. Pero ahí viene es un bus que le envía esa señal. Eso viene con una señal electromagnética. ¿Vale? Entonces, mi bus empieza a hacer que la membrana del micrófono, el micrófono, es el inverso del parlante, es el inverso, exactamente es el inverso, el inverso. Entonces, yo al hablar, va entrando la señal y hace que este parlante, que ese parlante que tengo en el micrófono, empiece a moverse. Y es tan sensible que él se mueve dependiendo de cómo mi voz, cómo las ondas de mi voz, empiezan a mover y a generar una modulación, diciendo, ¿Vale? Entonces, este empieza a percibir eso, y empieza a moverse. Es tan sensible que empieza a moverse. ¿Vale? Al final, el micrófono convierte eso, lo transducta a unas señales de voltaje y de corriente. Y, pues, empieza ya a entrar al computador. Ahora, el inverso, llega al parlante, esa señal de corriente y voltaje, para que llegue a tu parlante. ¿Vale? ¿Dónde? ¿Dónde están los conectores de tu parlante? ¿Vale? Entonces, ahí vienen las señales de su parlante, ¿sí? Y eso al final, le empieza a hacer que el proceso inverso, ya no con su voz lo mueve, sino esa señal empieza a mover, a mover todas esas membranas. Toda esta membranita, ¿sí? O una o la otra. O tú la mueves con tu voz y empieza a hacer eso, con tu voz. O al contrario, por un medio, ¿sí? Esto es una bobina, al fin y al cabo. La bobina, o va a hacer lo revés. Llega la señal y empieza a mover la bobina. Una de las dos, la que quiera, ¿sí? Las dos, el micrófono y el parlante, es el inverso. Son exactamente el inverso. Este es un caso particular. El bus que vamos a hablar, solo envía el dato. Solo envía el dato. Porque el parlante es sencillo. Este parlante, este tipo de parlante es sencillo. Solo te saca la señal, la saca. Entonces, le envía el dato al parlante y el parlante emite ese dato, convirtiéndolo con algo. Lo está emitiendo y lo convierte en sonido. O el proceso inverso, el micrófono. Yo hablo, muevo la membrana y al mover esa membrana, empieza a entrar la señal, se convierte en una señal de voltaje corriente, se digitaliza y pasa al computador. O sea que ya al momento, no tengo solo señales, no tengo solo entradas, no tengo solo una caja de procesador, sino también tengo unos buses. Tiene una calle, ya puedo comprar carro o burro o mula, ¿sí? Para que llegue algo. Si no tengo una calle, ¿cómo me llega el burro y cómo lo parqueo en la casa? Necesito un canal de comunicación donde salga una autopista. Si no, no puedo utilizarlo. Tenemos unos elementos para que usted pueda tener una comunicación, para que pueda tener una comunicación. Un sistema de comunicación, ¿qué hace? Un sistema de comunicación tiene entradas y un sistema de comunicación tiene salidas. ¿Vale? Tiene un emisor y tiene un receptor. Y un canal con el que se comunica. ¿Vale? Entonces, un sistema de comunicación tiene entradas y tiene salidas. Entonces, en esta caja que me está procesando, yo al momento ya tengo entraditas, tengo salidas, y la entrada o la salida necesita un bus con el que pueda conectarse a nuestro sistema de control digital. Necesitamos algo con que conectarlo, su bus. ¿Vale?